¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Staslook. Hoy salieron más operaciones encubiertas. Así que vamos a ver de qué tratan, de qué hablan. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Aquí están. Operaciones encubiertas. Establece un enlace ascendente con un dispositivo en cero construcción. Ok, si se dan cuenta, tenemos que ir a lugares donde hay dirigibles. Entonces, vamos a uno de ellos y vamos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Vale? Bueno, ya dentro de una partida vamos a intentar ir por el enlace que se encuentra en Cañón Condominio. Creo que ya lo vi. Es aquí. Si no me estoy equivocando, es ahí exactamente. Ándale, mira. Y todos vienen a hacer lo mismo. Después no nos matemos, compadres. Nos vengamos. Seamos amigos todos. Creo que tu modo de producir un tanque es perfecto para causar una distracción. Y como necesitamos una distracción, puedes darte el gusto de conducir con toda tu creatividad. Ok, esa es como la premisa de dónde vamos y les enseño exactamente dónde es que fuimos. En estas zonas que se encontraba el enlace. Aquí nos dice, destruye estructuras con un tanque en cero construcción. Ok, básicamente hagamos desmadre con un tanque. Entonces, busquemos uno y echa desmaye. Ahí se ve que se agarraron a madrazos ese tanque. Ojalá y esté funcional. Si no, ya valió chetos. Tiene vida todavía. Ah, qué raro. Y mira, tiene para repararlo. ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! ¡Me has mirado a los ojos! Perfecto. Y ahora, 300 estructuras. ¡Chinga, por madre! O sea, ¿sabes lo que nos va a tomar eso? Vamos a tener que destruir edificios enteros. No. ¿Por qué te atoraste? Ven. No puede ser. ¿Qué onda, bro? No, la tela que le hice, güey. Es que estoy atorado. A ver. Esto es lo que se tiene que romper. A ver, ya está. ¿Cómo puede ser que esa tontería haya detenido completamente un tanque? No. ¡Vámonos! No voy a dar el tanque a nadie. Lo último que quiero es compartir el tanque para no poder hacer mi desafío. Bien. Siento el cacho. ¿Qué onda, bro? Te querías mucho, pero, güey, ya tengo para restaurar mi tanque. ¿Qué? No. A veces que no entiendo cómo se maneja el tanque porque se gira muy feo. Bueno, ya casi llegamos a 300. Ahí está. Perfecto. Pero aún no terminamos. Me comunicaré contigo cuando podamos ejecutar la última fase de esta operación. Perfecto. Esa sería la tercera misión que tenemos para hacer las operaciones especiales. Agarra un tanque y destruye 300 estructuras, básicamente. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me llamo mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Ya veo que esto es bastante fácil. Nada más, la suerte de tener un tanque es lo único que necesitamos. Así que, buena suerte con su desafío y yo los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.